Consejos comerciales. Hipólito, quiero preguntarte, esta semana la cámara viajera... ¿Hizo algo? ¿Dónde se trasladó, por favor? Oiga, don Hernán, mire, yo les traigo una historia muy bonita, algo que se vive todos los años, del 8 al 9 de marzo, en una localidad cercana acá a Los Ángeles, 170 kilómetros, no es tan cerca, pero se hace bonito, se hace cerquita, donde un grupo de inmigrantes italianos, familias italianas, 120 familias italianas, hace alrededor de 120, 121 años, que se vinieron de Italia, emigraron a Italia para venirse a radicar acá, a la cordillera Navuelbuta. Y con una nostalgia, el italiano es muy de corazón, con una nostalgia, con una pena que recuerdan su llegada, tener que dejar a sus familiares en Italia, tiene que haber sido pero tremendamente fuerte. Pero lo que quiero destacar de ellos, eso es lo que recuerdan el día 8 o 9 de marzo, pero lo que sí les quiero contar que ellos están, durante todo el año tienen restaurantes, tienen todo el tema de las pastas, hay restaurantes que se han especializado en las pastas, con las recetas de sus nonos, de sus abuelos, y todo el tema de las asesinas, yo creo que amerita un viaje, vale la pena ir a conocerlo, y ver estas cosas. Te interrumpo un poquito. Y la fiesta que... Te interrumpo un poquito antes que sigan, tú dices, ir a verlo, ¿cuándo me vas a invitar para que vamos a hacer un reportaje? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo fabrican ellos? ¿La pierna? ¿Cómo se llama? Ya, la prosciutto, eso. Eso, todo eso. Las piernas de cerdo. Don Hernán. ¿Cuándo? Podríamos hacer un viaje un día, vamos a hacerlo, porque a mí me voy a comer unas pastas ricas. Ya, me parece muy bien. Lo que yo quiero mostrar en esta oportunidad, por favor, eso. Lo que quiero mostrar en esta oportunidad, es la fiesta que hacen ellos para recordar el viaje, cómo llegaron. Ellos se suben en unas carretas, venían con unas sierras huinchas, no huinchas, unas sierras para madrear, traían las ideas para hacer la fábrica de Chiche Manzana, el molino, traían... Venían preparados, trajeron de todo, y se instalaron ahí, y hoy día son empresarios exitosos, y ha salido mucha gente de Capitán Pastena. Hay muchos, en Concepción, en Temuco, aquí mismo en Los Ángeles, familia, que se han ido generando en estos ciento y algo de años, han ido los hijos, y no crea que tienen ganas, ellos quieren ir a Italia, ir a conocer, ir a visitar, pero ellos son chilenos. Así que los invito, veámoslo, don Hernán, a usted le va a encantar esto. Creo que Chile es uno de los países que le da tranquilidad, seguridad a la gente, por eso que no quiere irse. Y cuando uno viene de afuera y llega a Los Ángeles, siente lo mismo. Yo estoy de 1975 aquí, y estoy feliz, porque tengo un espacio donde puedo conversar con los angeles. Eso es de lo que se trata. Y este especial que tiene hoy día mi amigo Hipólito Castillo, es especial, es para ustedes. Y a lo mejor, han ido alguna vez a Lumaco, pero no han tenido la oportunidad de estar en esta ciudad. Esto está al lado de Lumaco, de Lumaco, 15 kilómetros. Sí, Capitán Pastel. Y que la comuna se llama Comuna de Lumaco. Veámosla, veámosla. Este fin de semana, se conmemoró un aniversario más de la llegada de los colonos italianos a Capitán Pastene, región de la Araucanía. Las actividades comienzan el viernes 7, con la inauguración de una muestra de la Asociación Chilena Italiana de artistas, a las 20 horas, en el Centro Cultural de Capitán Pastene. Como ya se transformó en una bonita tradición, las familias descendientes de los colonos realizan una alegre caravana de carretas tiradas por bueyes, reconstituyendo en su homenaje la llegada y épica instalación de los primeros italianos en el año 1904. La historia gacarretada comienza a las 11 de la mañana desde el terreno balocchi, esto es a la entrada de Capitán Pastene. Y luego de recorrer las calles, conduce a los participantes, ataviados con ropa de época, entre música y canciones, hasta la Plaza de Armas. Ahí se lleva a cabo, desde las 13 horas, la ya célebre Sagra, con cerca de 25 puestos de excelente comida italiana y chilena. El mismo sábado, a las 20 horas, se realizó en el Club de Rodeo la cena aniversaria. Para el día domingo, se realizó la Misa de Acción de Gracia en la parroquia San Felipe Neri, en la Plaza de Armas. Y a las 18 horas, se exhibió el documental Estación Capitán Pastenes en Cinema Pastenes. El lunes a las 10 y 11, habrá un acto cívico y desfile por las calles de Almaceda frente a la iglesia San Felipe Neri. Y a las 19 horas, la romería al cementerio para recordar a los antepasados y rezar por ellos.